En este contexto le hablamos ahora del accidente vehicular que se registró el pasado domingo sobre la ruta interamericana en donde una unidad del transporte extraurbano volcó dejando por lo menos a 15 personas gravemente heridas. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes. El kilómetro 98.5 de ruta interamericana fue el escenario de un accidente de tránsito protagonizado por un bus extraurbano que se trasladaba de Quiché a la capital. Actualmente las autoridades realizan las averiguaciones correspondientes para obtener más detalles de la legalidad de la unidad y si poseía o no regulador de velocidad. Nosotros de inmediato verificamos en nuestra base de datos y efectivamente este bus sí cuenta con toda la documentación que lo acredita como transporte legalmente registrado ante la Dirección General de Transportes. Y también se verificó los documentos que nosotros verificamos para ver que sí cumpla con todos los requisitos como lo son el seguro y este sí lo tiene vigente hasta aproximadamente marzo-abril del año 2021. Como consecuencia de este incidente, 17 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Texpan. Hasta el momento se desconoce si el piloto se encuentra entre los lesionados. Nosotros posteriormente se citará al porteador y al piloto para saber si está entre los heridos para que también nos proporcione el nombre de quién era el conductor que estaba manejando esta unidad y posteriormente a esto pues ya el Departamento Jurídico tendrá que establecer si aplica alguna sanción si es que el piloto sí contaba con el registro. Además, se desconoce la causa del accidente. Las autoridades informan que uno de los motivos principales de incidentes son el exceso de velocidad y fallas mecánicas.